México es un país con una alta tasa de actividad sísmica, debido a que se ve afectado por diversas fallas geológicas. La Ciudad de México se considera especialmente susceptible por su desarrollo y urbanización. Pero, ¿qué tan prevenidos estamos? A pesar de los diversos medios y materiales sobre prevención de riesgos, tan solo en la Ciudad de México se reportaron 228 muertos, 839 escuelas de educación básica dañadas, 2.6 millones de niños afectados en el ámbito académico y 19 niños muertos en el derrumbe de una escuela en el pasado sismo del 2017. Por ello, es importante plantear la construcción de una cultura de prevención que permita a la sociedad estar preparada ante eventualidades sísmicas desde la niñez. Pero para lograrlo, se debe involucrar a todos los responsables de la educación, gobierno, escuelas y familia como instituciones socializadoras. Nuestro proyecto tiene como finalidad generar un sistema que permita a los niños convertirse en actores activos en la mejora de las prácticas de prevención frente a sismos con su familia y en sus escuelas. Nuestro objetivo es generar una estrategia interdisciplinaria que permita a niños de cuarto a sexto de primaria adoptar las medidas de protección civil para estar preparados ante un sismo, ayudando así a la creación de una cultura de la prevención a través de cinco objetivos particulares. 1. Identificar los procesos de aprendizaje en los que se apoya la educación para la prevención de riesgos en la población infantil, así como sus preferencias de consumo en medios. 2. Evaluar los recursos respecto a sismos que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y otras instituciones ponen a disposición de la ciudadanía. 3. Aplicar los procesos de aprendizaje de acuerdo con lo diagnosticado previamente en la población infantil de cuarto a sexto de primaria. 4. Analizar la manera de fomentar la adquisición de hábitos de prevención ante sismos en la población infantil. 5. Proponer un sistema de comunicación y diseño sobre prevención ante sismos para la población infantil. ¿En dónde estamos situados ahora? Para delimitar el contexto teórico de nuestro proyecto, hacemos uso de seis conceptos y autores principales. 6. La sociología de la infancia de Bortrup resulta clave, pues nos dice que rara vez se toma en cuenta la opinión de un niño y su posición suele ser subordinada ante la del adulto, por lo que se convierte en un actor invisible, pese a que ellos forjan las nuevas generaciones. 7. Ya que según Piaget, a partir de los nueve años los niños entran a la segunda fase de las operaciones concretas, en la cual razonan antes de seguir lo que sus impulsos les indican, crean conclusiones sencillas y comienzan a tomar en cuenta la opinión de los demás. Por esto se encuentran en una edad ideal para incorporar hábitos de prevención. Para entender este proceso, es clave la teoría del hábitos de Bordieu, el cual se incorpora al sujeto a través de hábitos aprendidos por medio de la convivencia, la observación y la red de relaciones. Dichos comportamientos orientan a que el individuo genere formas de pensar, percibir y actuar, lo que lo ayuda a interpretar la realidad. Para los niños, el crecimiento y aprendizaje es un ciclo complejo, en el que distintos actores se entrecruzan para contribuir a la formación de sus ideas, pensamientos y valores. Las escuelas desempeñan un papel vital, ya que son el entorno donde se desarrollan conocimientos y valores de manera estructurada y organizada. Como apoyo a la teoría del hábitos, están los dos sistemas del pensamiento humano de Kahneman, quien divide el modo en el que opera la mente de las personas en dos, un sistema que funciona de manera automática, el cual nos provocaría gritar, correr o inmovilizarnos durante un sismo, y otro sistema que nos haría pegarnos a los protocolos específicos dependiendo del lugar en el que uno se encuentre. Cuando las actividades del segundo sistema se practican con frecuencia, se asimilan hasta el punto de llegar a reproducirse automáticamente. Por su parte, Bradman menciona que un individuo racional debe ser capaz de formar intenciones inmediatas como actividades diarias sobre prevención, pero además debe decidir con antelación qué hacer y qué paso seguir para satisfacer sus objetivos en el futuro, como el riesgo de un sismo, considerando sus limitaciones, por ejemplo, el miedo ante la emergencia. Por último, es necesario que estas medidas formen parte de la estructura social, por lo que acudimos a Grimson, quien define a la configuración cultural como un espacio social en el cual hay lenguajes y códigos compartidos, horizontes instituidos de lo posible, por lo que es probable notar las prácticas sedimentadas. En cuanto a prevención, se carece de estos, y aunque existen protocolos propuestos por las instituciones públicas, no se reflejan en la configuración cultural de la sociedad mexicana, porque no son suficientes para permear en la vida cotidiana del ciudadano. La metodología se desarrollará basándonos en la investigación, acción participativa y el trabajo colaborativo, con los procedimientos del diseño para la gente, apoyados por el razonamiento práctico y desde una perspectiva de encuadre, framing. Con una serie de entrevistas a profundidad, mayormente cualitativas, conoceremos las perspectivas respecto a los sismos y las medidas de prevención en niños, padres de familia y maestros, y los hábitos de consumo de medios de los niños. ¿Por qué? Porque el pleno conocimiento de las causas que motivan a los niños se verá reflejado en una mejor producción de los materiales de la futura estrategia. El trabajo de campo realizado hasta ahora consiste en tres actividades. Uno, después del simulacro realizado el 20 de enero del presente año, le preguntamos a 39 niños de entre cuarto y sexto de primaria, ¿qué piensan o sienten cuando escuchan las palabras terremoto, simulacro y alerta? Los resultados fueron muy claros respecto a su sentir. Dos, visita a Kitsania y Papalote Museo del Niño. De estas visitas se dedujeron las siguientes conclusiones. Les agradan las narrativas y sentirse expertos. No son necesarias las actividades digitales, y si las hay y son lentas, quedan inconclusas. Prefieren las actividades rápidas, concretas y en grupos pequeños. Y por último, les gusta el movimiento físico y tener beneficios. Tres, de una revisión de libros de texto de cuarto a sexto de primaria, en los que se toca el tema de los sismos, se encontraron los siguientes desaciertos. Uno, la mayoría del contenido es textual en vez de gráfico. Dos, ejemplos extranjeros en lugar de nacionales. Tres, comparaciones no equiparables. Y cuatro, las actividades no revisan las actuales medidas de seguridad. ¿Hacia dónde vamos a dirigir el trabajo? Hacia una investigación cualitativa. Un análisis de la información recabada. Elaboración de prototipos. Un proceso de evaluación en conjunto con los actores. Y por último, un producto final, considerando errores y aciertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!